Saludos amigos y hermanos, por la gracia de Dios nos encontramos nueva vez en su programa Más Cerca Estoy. Agradeciendo al Señor esta maravillosa oportunidad donde hoy tendremos el gozo de estudiar un tema muy característico de este pueblo remanente. Es la profecía de las 70 semanas. Las 70 semanas, una profecía de impacto, una profecía cuya precisión matemática en su cumplimiento todavía despierta interés y causa admiración de los estudiantes de la Biblia. Y aún de aquellas personas que frecuentemente tratan de dudar de la revelación, se ven confrontados contra esa enorme y poderosa pared que representa la profecía de las 70 semanas. La comprensión adecuada de la misma lleva a un afianzamiento en la verdad. Una mala comprensión o aplicación de esta profecía lleva a entender todo el marco profético, todos los eventos escatológicos en forma distorsionada. Y es la razón principal por la que hoy dedicaremos tiempo para estudiar juntos esta maravillosa profecía de las 70 semanas. Les invito a orar en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre para siempre. Te agradecemos Señor por tu palabra, la cual cada día nos alumbra y tu santo espíritu que nos da discernimiento para comprenderla, entenderla y aplicarla en nuestras vidas. Te ruego Señor por la bendición a cada amigo y hermano que se conecte en este momento para así compartir la palabra de Dios. Te rogamos, oh Señor, que también cada uno de ellos siga convirtiéndose en un canal de bendición para aquellos que necesitan el pan de la palabra, para aquellos que necesitan conocer la luz en esta hora crucial de la historia del mundo. Te pido Señor por este listado de oración que hemos compartido con cada hermano, cada amigo, cada uno de estos nombres por los cuales suplicamos en esta hora que tú le asistas Señor, que tú respondas a su clamor y que tú Señor sigas actuando como el gran médico de aquellos y aquellas que están afectados en su salud. De manera especial por quebrantos en etapas terminales, también por aquellos que están afectados por el COVID-19, por diferentes situaciones, por traumas provocados, por accidentes. En fin, coloco Señor cada una de estas personas y cada familia en tus brazos de amor. Obra en cada una de ellas con poder, de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias nueva vez a los amigos, hermanos y seguidores que están con nosotros, tanto por el Facebook como también por Instagram. Hoy, como ya habíamos anticipado, estaremos estudiando el importantísimo tema de las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas, de la cual encontramos especialmente en el libro de Daniel una descripción y una explicación también anticipada de lo que ocurriría con esa profecía. Leamos en nuestras Biblias, el lugar donde se encuentra esta profecía presentada, Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Biblia en mano, y quiero invitarle también a que tome lápiz y si es necesario también papel, pero con el lápiz sería suficiente para conectar un versículo con el otro y ver cómo la Biblia es su propio intérprete y cómo una porción de las escrituras arroja luz al resto de la revelación. Es importante porque al estudiar esta profecía usted notará que no se necesita ser un experto luego de comprenderla para darla a conocer, para compartirla con otra persona o para responder a alguien que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Así que tenga lápiz a mano y siga la palabra de Dios partiendo desde aquí, en Daniel capítulo 9, versículo 24. Dice la palabra, 70 semanas, se le dice al profeta Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas, 70 semanas de años, claro, como siempre la profecía se da día por año. 70 semanas de años, equivalen en total a 490 años. Esta expresión, este número nos recuerda esa pregunta que le hace Pedro al Señor Jesús, ¿hasta cuántas veces perdonaría a mi hermano? ¿Hasta 7? Y el Señor le dice, no, hasta 70 veces 7. 70 semanas equivalen a 70 veces 7. Ya el Señor había perdonado al pueblo en varias ocasiones, los había enviado cautivo ahora 70 años en Babilonia y todavía ahora le da una nueva oportunidad y se lo revela a Daniel. Daniel que es el que conecta las profecías de tiempo en una forma extraordinaria. Por eso el Señor Jesús, en Mateo capítulo 24, cuando hablaba acerca de los eventos finales, decía, el que lea al profeta Daniel que entienda. Es importantísimo, indispensable leer y aprender Daniel para comprender los demás eventos de la profecía bíblica. Así que ahora el Señor le estaba dando al pueblo de Israel como nación, ese límite del cual él le habla al apóstol Pedro cuando le dice hasta 70 veces 7. Y aquí le iba a dar esa oportunidad, ese tiempo de gracia al pueblo de Israel. Hasta allí se va a extender su misericordia para esta nación como pueblo, al final de lo cual, por rechazar en forma definitiva la invitación y el evangelio de Cristo, serían entonces rechazados como nación. 70 semanas estaban determinadas para ellos y Dios le va a dar los detalles ahora y qué va a ocurrir en medio, al inicio y al final para poder aplicar en forma de vida esta profecía. 70 semanas tan determinadas, dice Daniel 9, 24, sobre tu pueblo, hablando de Israel y sobre la santa ciudad, Jerusalén. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, algo iba a ocurrir. Ahí en la parte final de esta profecía de la 70 semanas de año, para poner fin al pecado, una ofrenda que iba a ocurrir, un sacrificio, el sacrificio de los siglos, a quien apuntaban todos los corderos que fueron sacrificados, los millones de corderos que fueron sacrificados en la antigüedad, apuntaban al verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que para poner fin al pecado, dice, y luego el versículo continúa diciendo, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, el único en quien podríamos ser justificados en Cristo, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, ungir al Mesías, sería el evento práctico. Y dice, sabe pues y entiende, ahora se le va a decir a partir de cuando debía contarse en la historia para saber el momento cuando la profecía tendría cumplimiento. Esto es importantísimo por el hecho de que el Señor Jesús, cuando comenzó su ministerio, estaba apuntando al cumplimiento de esa profecía, que se cumplía en gran medida con Él, y por eso Cristo decía, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado y el tiempo se ha cumplido. Se estaba refiriendo a las 70 semanas de años, a esta profecía que apuntaba al Mesías, la profecía mesiánica de tiempo por excelencia, a ella se refería. Ya usted sabe cuando lea de nuevo al inicio de los evangelios, que Cristo dice el tiempo se ha cumplido, a qué se estaba refiriendo. Y dice aún más, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, para restaurar y edificar a Jerusalén, Daniel y los judíos estaban cautivos en Babilonia. Jerusalén había sido destruida, arrasada por los ejércitos de Babilonia, los ejércitos caldeos, comandados mayormente por Nabucodonosor. Así que ahora se le está diciendo, cuando se dé la orden para edificar y restaurar a Jerusalén, desde ese momento se comenzará a contar el tiempo, para esa profecía de las 70 semanas de años, 70 por 7 son 490, 490 años. Debían comenzar a contarse desde allí, pero en el medio debían cumplirse algunos eventos, y mira cómo lo da la profecía. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, había una profecía que indicaba que desde que se diera la orden para restaurar Jerusalén, luego del cautiverio babilónico, hasta que viniera el Mesías, iba a haber una cantidad de tiempo. Una profecía que indicaba el momento cuando Cristo vendría por primera vez. Había una profecía de tiempo. Así que los que esperaban a Cristo en su primera venida, tenían un detalle que no tenemos nosotros ahora para la segunda venida, y es que tenían una profecía de tiempo que le indicaba cuándo, cómo, dónde, todos los detalles se daban, y por eso recordamos como un grupo de magos de oriente, vinieron siendo motivados por el Espíritu Santo, y el conocimiento que habían adquirido de la Escritura, a ver el lugar en el tiempo que nacería el Mesías, y lo que fue señalado incluso por una estrella. Y se le dice que hasta la venida del Mesías príncipe, la primera venida de Cristo, habría siete semanas y sesenta y dos semanas. Note que se están dando de manera separada. Siete semanas y sesenta y dos semanas. Vamos a ver en breve por qué. Se pudo haber dicho sesenta y nueve, pero no, siete y sesenta y dos. Porque la Biblia no pasa por alto ningún detalle. Siete semanas y sesenta y dos semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas, después de las sesenta y dos semanas, pero recuerden que las sesenta y dos se dieron después de las siete. Siete semanas y sesenta y dos semanas. Así que cuando dice después de las sesenta y dos, tiene que sumarle las siete que iban antes, que son sesenta y nueve. En total, después de las sesenta y dos semanas, se quitará la vida al Mesías. Y no por sí. Lo iban a matar. ¿No está? La muerte iba a ser crucificado. Le iban a quitar la vida. No por sí. Y el pueblo de un gran príncipe, note cuántos detalles, y el pueblo de un gran príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad. Los ejércitos romanos vendrían posterior, un par de décadas después, y arrasarían con Jerusalén y con todo lo que era el pueblo judío. Y también el santuario, el templo, sería derribado. Cristo mismo dijo que ahí no iba a quedar piedra sobre piedra, que no fuera derribada. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, porque ya quedaba una sola, después de las siete semanas y sesenta y dos semanas, en que se quitaría la vida al Mesías príncipe, quedaba una semana, dice. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Cuando finalizara la última semana de años, cuando terminaran los cuatrocientos noventa años de esta profecía, Dios iba a confirmar el pacto con muchos. Ya no con Israel, con muchos, refiriéndose a los gentiles. A la mitad de esa última semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de esa última semana, fue que efectivamente murió Cristo. Cuando el velo del templo se rasgó, indicando que ya las ofrendas y sacrificios que eran llevados allí al templo, para representar a Cristo, ya no tendrían ningún tipo de validez. Pero sigue diciendo, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado, se derrame sobre el desolador también, sobre quien desole a Jerusalén. Allí hablaba incluso hasta de la caída que iba a ocurrir finalmente del Imperio Romano, que sería el responsable de la devastación de Jerusalén. Ahora, note, parte por parte, cómo la Biblia nos va dando los detalles y cómo se fueron cumpliendo todos, sin que faltare uno. Y es ahora donde usted debe marcar, anotar y seguir paso a paso los textos que estaremos dando. Lo primero fue la orden. ¿Cuál orden fue? La que se dio para restaurar y edificar a Jerusalén. Se dieron en realidad tres órdenes, por tres reyes, Ciro, Darío y Artajerges. Pero fue la de Artajerges la definitiva. Y tiene el sello de la profecía, porque contando a partir de ese decreto definitivo de Artajerges, en el año 457 a.C., desde ese momento se cumple de manera exacta, con precisión, con precisión, todo lo que tiene que ver con la profecía. Así que en el año 457 es que Artajerges da este decreto, es el punto de partida de la profecía. Esto podemos verlo también, además de Daniel 9.25, en Esdras. Esdras, capítulo 6, versículo 14. Vamos a ir allí. Ese libro interesante, Esdras, antes de Job y antes de Neemías y Esther. Esdras, note lo que dice específicamente, el capítulo 6, versículo 14. Cómo la Biblia contiene la descripción de cuando se dieron estos tres decretos. Y claro, el definitivo que fue el de Artajerges. Capítulo 6, verso 14, mire lo que dice la palabra. 6.14, de Esdras. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ajeo y de Zacarías, hijo de Hido. Edificaron, pues, y terminaron por orden del Dios de Israel. Miren cuál fue la orden más poderosa de todas. Aunque intervinieron reyes dando en la parte política la orden definitiva, pero fue la orden de Dios la que hizo que se cumpliera la profecía. Por orden del Dios de Israel y por mandatos de Ciro, de Darío, y de Artajerges, rey de Persia. Note cómo se mencionan los tres decretos, incluyendo el definitivo, Ciro, Darío y Artajerges. Y el de Artajerges, repetimos, fue dado en el año 457 antes de Cristo. Año 457, el definitivo. Y entonces, es interesante ver cómo la Biblia registra desde el primero que se dio. Y miren los detalles en el capítulo 6, también de Estras, versículo 1, primeramente. Miren lo que dice, capítulo 6, verso 1, de Estras. Entonces, el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí de Babilonia. ¿Por qué buscar en los archivos? Porque ya se había dado una primera orden provisional en tiempo de Ciro. Ahora Darío está revisándola. Y dice desde el versículo 6, Ahora pues, Tacnai, gobernador del otro lado del río, Setar, Bosnai, y vuestros compañeros, los gobernadores que está ahí al otro lado del río, alejaos de allí. Él estaba diciendo, dejen que ellos continúen, porque le estaban impidiendo. Recuerde que la profecía de Daniel dice que sería reedificada Jerusalén y los muros en tiempos angustiosos. Y hemos visto la imagen de Enestras y Neemías de cómo ellos se edificaban. En una mano tenían el ladrillo para colocarlo y en la otra mano entonces tenían la espada para poder defenderse de sus enemigos. Especialmente el complot que se formó entre Zambalá, Tobías y Gesén el Árabe. Estos tres que hicieron una coalición tratando de impedir que se reedificaran los muros de Jerusalén y el templo también. Pues aquí le da la orden Darío y le dice salgan de allí, aléjense de allí. Y dice el verso 7, Dejad que se haga la obra de la casa de Dios que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de que lo que habéis de hacer con esos ancianos y los judíos para reedificar esa casa de Dios que de la hacienda del rey que tiene del tributo de los impuestos del otro lado del río se han dado puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Note el interés que Dios provocaba poniendo gracia en el corazón de estos reyes. Primero Ciro que dio la primera orden provisional, ahora Darío que dio otra orden también un poco más abarcante pero todavía era con un carácter temporal pero la más abarcante de todas la más abarcante es la que da Artajerges el rey Artajerges y como vemos que fue el último según el versículo 14 de este capítulo 6 sumamente importante así que de manera indiscutible el año en que inicia el cumplimiento de esta profecía es el año 457 antes de Cristo porque es importante conocer el punto de partida porque todos los demás momentos de la profecía toman lugar contando a partir de allí para no encontrar algún tipo de equivocación así que encontramos que esta orden que se dio de manera reiterada y definitiva en tiempo de Artajerges comenzó a partir del año 457 ahora la construcción se completó la construcción de los muros y la ciudad de Jerusalén se completó en los primeros 49 años por eso dice 7 semanas y 62 semanas las 7 semanas que se dan aparte tienen una razón de ser y es que ese sería el tiempo que llevaría la reconstrucción de los muros y de la ciudad de Jerusalén cuando termina de construirse en el año 408 si usted le resta 457 le resta los primeros 49 años le llevan justamente hasta allí hasta el año 408 antes de Cristo allí se pudo retornar se pudo celebrar que los muros y la ciudad ya estaban edificados sumamente importante y eso lo que se presenta en el versículo 25 de Daniel capítulo 9 otro cumplimiento de la profecía hablaba de que 7 semanas y 62 semanas después también el Mesías sería ungido 7 semanas y 62 semanas son 69 semanas y 69 semanas de años tenemos que multiplicar entonces 69 por 7 cada semana 7 69 semanas 69 por 7 y da 483 años esos 483 años van desde el año 457 antes de Cristo hasta el otoño del año 27 de la era cristiana hasta el otoño del año 27 de la era cristiana van los 483 años de esas 69 semanas que indicaban el momento cuando el Mesías príncipe iba a ser ungido ya no con aceite porque en Cristo no hay símbolos en Cristo hay realidades Cristo es el cumplimiento de los símbolos que antes lo señalaban a él se sacrificaban corderos ahora se sacrificó Cristo mismo se ungía con aceite pero él fue ungido con el Espíritu Santo ¿cuándo fue ungido? exactamente en el otoño cuando llegaban los 483 años o se cumplían las 69 semanas para el Mesías príncipe ser ungido en el otoño del año 27 de nuestra era Cristo fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán y note cómo entonces se relata la palabra ese episodio para entender plenamente por qué ocurre así mire lo que dice Mateo capítulo 3 versículo 16 Evangelio de Mateo en el capítulo 3 específicamente versículo 16 relatando lo que ocurre en el bautismo de Cristo dice lo siguiente y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él por qué de esta forma visible por qué de esta manera extraordinaria porque se estaba cumpliendo la profecía de Daniel capítulo 9 donde hablaba que al final de las 69 semanas o sea 7 semanas y 62 que en total hacen 69 el Mesías iba a ser ungido se iba a ungir al Santo de los Santos se iba a ungir a Cristo y fue ungido con Espíritu Santo al inicio de su ministerio certificando allí que él vendría a cumplir la misión redentora por eso el Padre también en ese momento declaró este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento o complacencia así que es sumamente importante lo que tuvo cumplimiento en ese momento específico de la historia pero no pierda el detalle fue en el otoño del año 27 de nuestra era para ver que hasta los meses todo fue calculado con precisión por la profecía divina así que ahora entonces nos dice la profecía acto seguido que el Mesías príncipe sería cortado su vida sería quitada y no por sí o sea iba a ser crucificado y que a la mitad de esa última semana o sea a la mitad de los últimos 7 años ¿cuánto es la mitad de 7? 3 años y medio así que a la mitad de esa última semana de años le iban a quitar la vida recuerde que inició su ministerio siendo ungido como indicaba la profecía en el año 27 en el otoño septiembre octubre en el otoño allí y entonces si usted le suma esos 3 años y medio del ministerio de Cristo le llevan exactamente al año 31 pero en que parte del año en la primavera cuando se celebraba la pascua cuando debía sacrificarse el cordero pascual en lugar del cordero de la pascua fue crucificado Cristo y el hecho de que llegue justamente hasta la primavera nos indica porque justamente son 3 años y medio porque desde el año 27 hasta el año mire año 27 pasando por el año 28 29 30 en el año 30 en el otoño del año 30 hacían 3 años exactos del otoño del año 27 cuando Cristo fue bautizado hasta el otoño hasta el otoño del año 30 hacían 3 años pero fueron 3 años y medio porque era la mitad de la semana 3 años y medio la mitad de 7 entonces cuando al otoño septiembre octubre usted le suma 6 meses más le lleva justamente a marzo abril en torno al momento cuando cae la pascua todavía se conmemora la muerte de Cristo y ustedes saben que la semana en que se conmemora esto se ubica o a finales de marzo o a principio de abril porque ahí es donde corresponde la pascua 3 años y medio exacto ni un día más ni un día menos y allí entonces debía ser quitada la vida al mesías príncipe y no por sí por eso Jesús hablaba a los discípulos especialmente a Pedro cuando intentaba de alguna manera impedir que fuera a Jerusalén para morir crucificado como él se lo anticipaba y se lo decía claro Jesús le dijo quítate de mí Satanás me eres tropiezo o sea tengo que llegar allí tengo que cumplir la profecía vean como de manera interesante cuando llegó el momento de Cristo cumplir la profecía en que se quitaría la vida al mesías príncipe cuando llegó la hora ahora Satanás quería interponerse ahora no estaba interesado en que muriera ahora no cuando niño antes de que Cristo viviera una vida perfecta antes de que obtuviera la victoria que obtuvo sobre el enemigo en el desierto y durante todo su ministerio antes de eso quería matarle porque Cristo no había cumplido todavía con esa parte importante de su obra de su misión pero ahora que Cristo había cumplido ahora no quería que muriera porque sabía que cuando el Cordero de Dios muriera fuera crucificado iba a decretar que el enemigo está destruido para siempre está vencido y que un día dejará de existir para siempre como dice la palabra en Ezequiel capítulo 28 versículo 19 así que vemos ahora como hay un cumplimiento exacto un cumplimiento de la profecía extraordinario y por eso cuando llega el momento de Cristo morir él mismo pone su rostro para ir a Jerusalén ya no huye ya no se escapa de sus captores incluso tiene la forma de escaparse lo vemos porque dice el evangelio de Juan que cuando Judas vino acompañando la turba homicida y Jesús se adelantó y preguntó a quien buscáis y ellos le dijeron a Jesús Nazareno y Jesús le dijo yo soy y cuando dijo esa expresión divina yo soy la misma expresión que le había dicho a Moisés desde la zarza yo soy la turba cayó como muerta al suelo así que pudo escaparse pero esa no era su intención y ahora cuando la turba se levanta y cuando Judas va y ven que el traidor incluso va y saluda a Cristo y no le pasa nada dice bueno ya se fue el poder se envalentona la turba y viene a apresar a Jesús en ese momento Pedro toma la espada y le tira la cabeza de un soldado pero le lleva solo la oreja Jesús le dice deja la espada en su lugar toma la oreja y la coloca como nueva en su sitio y Jesús le dice no tomes espada porque nadie que a espada mate dejará de ser matado también a espada además si yo quisiera si yo quisiera ser librado clamaría a mi padre y mi padre enviaría doce legiones de ángeles o sea uno por cada discípulo si él está diciendo Pedro no necesito que tú use la espada para defenderme si yo clamo al padre si fuera el interés que yo me escapara en este momento él enviaría una legión por cada uno y una legión tenía entre cuatro mil y seis mil soldados de a pie y ochocientos a caballo cada legión romana imagínate por cada uno de los apóstoles por cada uno de los discípulos así que el interés no era escaparse colocó las manos para que allí entonces de nuevo pudieran ser atadas y como cordero fue llevado al matadero como indicaba la profecía no puso resistencia había llegado la hora tiempo atrás lo habían colocado incluso en un contra un despeñadero dice la Biblia lo habían colocado allí para despeñarle piedra y palo en mano pero Cristo de manera misteriosa sorpresiva milagrosa dice la Biblia que pasó por en medio de ello y no pudieron ni tocarle y mientras cruzaba le decía todavía no ha llegado mi hora pues ahora cuando llega la primavera del año 31 a la mitad de la última semana de los últimos siete años cuando ahora sí encontramos de manera interesante que llega el momento de Cristo morir incluso no sólo llega el año no sólo llega la época en la primavera sino que era en la Pascua y aunque fue apresado desde la noche anterior y Cristo enfrentó siete juicios a pesar de que perdió mucha sangre de que fue torturado azotado golpeado y que fue crucificado al otro día temprano a las nueve de la mañana a la hora del sacrificio matutino en el santuario fue Cristo clavado en la cruz y fue levantado sobre la cruz y aunque allí agonizó durante todas esas horas no fue sino hasta que llegó las tres de la tarde la hora del sacrificio del Cordero de la Pascua el día que se celebraba a la hora que ocurría ni un minuto antes ni un minuto después en cumplimiento de la profecía de las 70 semanas que indicaban que a mitad de esa última semana en esos tres años y medio el Mesías iba a ser crucificado y por eso cuando Cristo entendió dice el Evangelio cuando entendió que ya todo se había cumplido después de decir incluso consumado es dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y en ese momento sabemos como la tierra tembló las rocas se partieron sepulcros se abrieron y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo indicando que no más sacrificios aquí en la tierra no más sacrificio en el templo terrenal ya los oficios serían trasladados al santuario celestial donde ascendió Cristo según nos dice Hebreos capítulo 8 versículo 1 para ser ministro del verdadero santuario que levantó Dios y no el hombre pero queda todavía tres años y medio de la profecía esos tres años y medios quedaban allí latente importante para la nación de Israel todavía con todo y que habían rechazado al autor de la vida aunque habían crucificado a Cristo en ese momento todavía tenían oportunidad de arrepentirse y por eso Cristo antes de ascender le dice a los discípulos recibiréis poder dice Hechos 1 8 y me seréis testigo en Jerusalén mire primero Jerusalén le estaba dando todavía una última oportunidad primero Jerusalén luego Judea todo el territorio judío cuando completen ahí entonces pueden ir a Samaria los samaritanos y luego hasta lo último de la tierra así dice la palabra en Hechos 1 8 pero ellos se concentraron predicando allí incluso mira lo que nos dice la palabra de manera especial en Hechos capítulo 8 versículo 4 libro de Hechos en el capítulo 8 dice como los discípulos se concentraron mayormente allí Hechos capítulo 8 y veamos lo que nos dicen los versículos 4 y 5 Hechos 8 versos 4 y 5 dice la palabra pero los que fueron esparcidos noten con todo y ser perseguidos mientras eran esparcidos llevaban las palabras por todas partes anunciando el evangelio de esta forma el evangelio iba cundiendo por todas partes en el territorio donde ellos se desplazaban y claro después de cumplirse los 3 años y medio desde el año 31 recuerde en la primavera cuando Cristo murió desde el año 31 usted cuenta 3 años y medio y nos lleva exactamente al otoño del año 34 de nuestra era le suma al año 31 los 3 años y medio desde la primavera donde tocó la pascua y le va a llevar exactamente al otoño del año 34 en el año 34 terminaba la 70 semana de años terminaba el tiempo de gracia para el pueblo judío y lo aprovecharon no apedrearon a Esteban exactamente en el otoño del año 34 sellando así su rechazo definitivo del evangelio de Cristo rechazando la oportunidad que Dios le había dado martirizando al primer creyente en Cristo el primer mártir cristiano Esteban y con su crucifixión entonces aseguraron que definitivamente acababa el tiempo de gracia para la nación de Israel por eso mientras ellos huían y esparcían el evangelio por todas partes dice el mismo capítulo 8 de Hechos pero en el versículo 5 entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo ya lo cumplió en Jerusalén en Judea y ahora se fue a Samaria llegó a Samaria y también nos dice la palabra en el capítulo 22 mire como Pablo mismo testifica de qué fue lo que ocurrió con él recuerde que Saulo fue el autor del apedreamiento de Esteban fue el que dirigió la cuadrilla y el que se quedó allí con la ropa de ellos testificando y era el único que podía detener en algún momento esta lapidación no lo hizo sin embargo la imagen de Esteban no llorando sino con el poder que lo hacen los mártires de Cristo con esa dignidad del cielo con serenidad lo que hacía era decir señor perdona a esos que me están apedreando ellos no saben lo que hacen perdónalo y entonces cuando Esteban dijo que veía al señor Jesús sentado a la diestra del poder en las alturas con esa serenidad y ya finalmente antes que la última piedra lo fulminara dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y así descansó tranquilamente esto nos recuerda también Juan Jus que murió cantando mientras las llamas lo devoraban no sentía esto sino que percibía lo que eran las glorias del mundo venidero que Cristo ha preparado para cuando un día venga a buscar a su pueblo sumamente importante pero Saulo respirando amenaza luego de apedrear Esteban inmediatamente fue llamado por el señor vean el libro de hechos que después del apedreamiento de Esteban lo próximo que ocurre es el llamamiento de Saulo ¿por qué? porque ya había terminado el tiempo de gracia para los judíos como nación y Dios estaba llamando ahora al que iba a predicar a todos los gentiles es Saulo el apóstol Pablo el que predica a los romanos a los corintios a los de Éfeso a los de Gálatas a los de Galacia a los Gálatas también fue quien les predicó a los de Tesalónica a todos todos los gentiles incluso en algún momento hizo planes para viajar hasta España noten hubiéramos tenido posiblemente la epístola a los españoles más cercana a nosotros por el idioma sin embargo no pudo llegar hasta allí pero ya tenía el plan hecho le predicó a todo el mundo conocido hasta entonces así que de esta forma el señor entonces concertó el pacto con muchos como indicaba la profecía con los gentiles en Hechos 13 46 se reafirmó esto de que ya se apartaban de los judíos que habían rechazado el evangelio de Cristo y habían concluido con su tiempo de gracia al concluir la 70 semana de años en el año 34 específicamente en el otoño con el apedreamiento de Esteban y mire lo que tanto Pablo como también en su momento Bernabé le dijeron al pueblo Hechos capítulo 13 versículo 46 Hechos en el capítulo 13 note de manera interesante lo que dice el versículo 46 libro de Hechos aquí está describiendo con qué palabras ellos le dijeron definitivamente a ellos con ustedes no hay nada más que buscar ya lo intentamos había que predicarle a ustedes primero esa fue la orden de Cristo en su misericordia pero ya se le acabó el tiempo mire lo que dice Hechos capítulo 13 específicamente el versículo 46 entonces Pablo y Bernabé hablando con de nuevo dijeron a vosotros así le hablaron a los judíos a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios era verdad que era primero ustedes pero como ustedes la desechan la palabra de Dios y no se juzgan dignos de la vida eterna es aquí nos volvemos a los gentiles y ahí sacudieron los pies y se fueron de ellos como testimonio del rechazo que ellos habían hecho de la verdad nos vamos a los gentiles allí el señor concebirtó el pacto con muchos como indicaba la profecía dada por Daniel en el capítulo 9 sin embargo note que otros detalles fueron incluidos justamente en esta profecía de las 70 semanas de año porque no vino la destrucción inmediatamente cuando concluyó el tiempo de gracia para Israel en el año 34 con el apedreamiento de Esteban le voy a explicar por qué tenían que transcurrir unas cuantas décadas después porque fue en el año 70 que vino la destrucción a Jerusalén y a todo el pueblo judío recuerden que cuando Pilato se lavó las manos y le dijo a los judíos que estaban entregando a Cristo para ser crucificado yo no tengo nada que ver con ese justo allá ustedes saben lo que dijo el pueblo su sangre sea sobre nosotros dice el evangelio su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos ese detalle último fue el que hizo prolongar el tiempo note lo que dice su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos ellos podían clamar que fuera sobre ellos ellos eran los responsables de rechazar y crucificar a Cristo pero qué culpa tenían los hijos los niños de ellos niños cinco seis siete años que no tenían todavía la oportunidad y claridad para discernir entre bien y el mal pagarían por la mala decisión de los padres claro que no por eso el señor esperó noten esperó todavía treinta y seis años más después del año treinta y cuatro cuando concluye el tiempo de gracia para Israel espera treinta y seis años más por pequeño que estuvieran los niños de aquellos que rechazaron a Cristo y que apedrearon a Esteban tres años y medio después por pequeño que estuvieran en treinta y seis años ya habrían tenido la oportunidad de crecer conocer la verdad y más con el poder que lo están predicando los apóstoles y tomar una decisión consciente ahora sí en el año setenta podría venir la destrucción sobre los que dijeron que ellos eran responsables y sobre los hijos que ya habían crecido y habían tomado una decisión si los rechazaban que la mayor parte de ellos aceptaron el evangelio por la gracia de Dios y se libraron de la destrucción no eran responsables de la decisión de sus padres así que mire cómo esto fue anticipado esa destrucción de Jerusalén que ocurrió unos treinta y seis años después del apedreamiento de Esteban dice la palabra en el versículo veintiséis versículo veintiséis dice y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías más no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir este príncipe que habría de venir se estaba refiriendo al que vendría comandando los ejércitos romanos a lo que Cristo se refirió cuando dijo cuando vean a Jerusalén cercada por los ejércitos romanos huyan a los montes cuando vean la abominación desoladora la abominación que trae desolación de la que habló el profeta Daniel y el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad quien iba a destruir la ciudad era el general Tito en el año setenta de nuestra era así que aquí estaba hablando acerca de él destruiría la ciudad y el santuario el templo los discípulos se sorprendieron cuando Cristo saliendo del templo de Jerusalén le dijo miren aunque ustedes están admirados por la belleza de este templo es una maravilla del mundo pero aquí no quedará les digo no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida que no sea derribada ellos no podían entender eso y por eso Cristo mezcló la destrucción de Jerusalén con lo que va a ocurrir con la venida de Cristo la segunda venida para que ellos pudieran entender un poco creían que solo en el fin del mundo podría destruirse el templo no sabían de lo que ocurriría porque esta profecía ellos no la habían leído en detalle por eso Cristo le dijo el que lea al profeta Daniel que entienda el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación la inundación de la que está hablando aquí realmente fue el derramamiento de sangre que hubo en la destrucción de Jerusalén en el año 70 antes de que fuera destruida Jesús le dio la oportunidad a todos los cristianos que había en Jerusalén y Judea de que salieran de la ciudad de que huyeran a los montes ellos recibieron la señal estuvieron atentos y cuando vieron la abominación desoladora cuando vieron a Jerusalén cercada por ejércitos huyeron y nos dice el libro el conflicto de los siglos en el primer capítulo que ni un cristiano pereció dentro de Jerusalén ni de Judea porque todos estuvieron atentos a la señal que Dios le dio y huyeron a los montes huyeron fuera de la ciudad cuando vieron la señal que el Señor les había dado para que dieran este paso importante para que estuvieran a salvos y seguro y por eso vino esa inundación de hecho dice el mismo libro el conflicto de los siglos y otros libros históricos también del tiempo de Cristo que la sangre que se derramaba era tanta que aquel grupo que se refugió dentro del templo hubo un grupo que entró en el templo se cerró por dentro y pensaron bueno como esto es una maravilla los romanos respetan este lugar ellos mismos contribuyeron mediante el gobernador para embellecerlo no van a destruirlo y de hecho habían recibido la orden del general Tito los soldados de que no destruyeran el templo escuche habían recibido la orden de su general de que no destruyera el templo quería conservarlo por su belleza y porque era una maravilla del mundo antiguo realmente quería conservarlo pero al ver la resistencia la tenacidad la terquedad de los judíos que se refugiaron dentro en algún momento enloquecidos por la furia de la guerra y por ver esa resistencia judía allí en el templo decidieron prender fuego y la madera preciosa que había allí junto con toda la tela que bordeaba en el santuario más el aceite que normalmente formaba parte del alumbrado de las lámparas y que era almacenado también en el templo todo eso sirvió de combustible y el templo se incendió y cuando ellos entraron al templo antes de que fuera encendido y reducido a ceniza ellos allí mataron a tantos judíos dentro del templo que la sangre de ellos dice el conflicto rodaba como agua por las escaleras a eso se refiere cuando está hablando acerca de la inundación y hasta el fin de la guerra durarían las devastaciones el rechazamiento de Cristo por la nación judía no fue algo pasado por alto por el cielo en la crucifixión de Cristo las burlas que hicieron de él el rechazo del evangelio luego predicado por los apóstoles el apedreamiento de Esteban y la muerte de prácticamente todos los apóstoles la mayoría de los apóstoles murieron en manos de los judíos que no solo rechazaron el evangelio sino que persiguieron tenazmente y con crueldad a los hijos e hijas de Dios eso tuvo ese juicio punitivo en ese momento cuando en el año 70 de nuestra era vino esa destrucción y en la parte final del versículo 27 dice después Daniel 9 27 en la segunda parte después con la muchedumbre de las abominaciones era lo que se estaba refiriendo del ejército romano con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador quienes desolaron a Jerusalén en cumplimiento de una profecía y por el rechazo de ellos al evangelio de Cristo por crucificar a Cristo y luego por apedrear a Esteban note que es interesante ese detalle la crucifixión de Cristo que concluyó Jesús diciendo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y el apedreamiento de Esteban que concluía también esa última semana de la profecía de los 490 años también el apedreamiento de Esteban cuando él dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu de manera similar así que quienes desolaron a Jerusalén los romanos a ellos también por el rechazo que ellos iban a hacer y la persecución que hicieron después que fue destruida Jerusalén y Judea los próximos enemigos del evangelio de Cristo fueron los romanos el imperio de los César el imperio romano persiguió de manera cruel persiguió de manera cruel fueron los romanos quienes deportaron a Juan a la isla de Patmos donde recibió la revelación de la afocalipsis eso cerca del año 100 de nuestra era y hasta el año 313 de nuestra era el imperio romano el desolador de Jerusalén ellos realmente persiguieron a los creyentes por eso dice la Biblia y lo que está determinado se derrame sobre el desolador también o sea aquí se estaba incluyendo la caída del imperio romano que ocurrió en el año 476 de nuestra era así que de la misma forma que en su momento el señor utilizó al ejército de Babilonia a Nabucodonosor para destruir Jerusalén por su idolatría por su abandono de Dios y de su verdad y después Dios entonces como Babilonia también rechazó la verdad también le visitó con juicio por medio de los medos y persas de esa misma forma Dios utilizó al ejército romano para castigar Jerusalén y al pueblo judío por su rechazo definitivo del evangelio como nación y entonces después cuando el imperio romano también rechazó el evangelio y persiguió a la iglesia de Cristo pues también recibió cuando llegó el momento el pago definitivo producto de su extravío note cuántos detalles interesantes vemos en el cumplimiento de esta gran profecía de las 70 semanas 70 semanas de año ya hemos visto por qué día por año dice la profecía en números 1434 y también en Ezequiel en el capítulo 6 nos dice la misma equivalencia día por año día por año te lo he dado podemos nosotros recordar los siguientes detalles que espero que lo tengan allí anotado fielmente el año en que se dio la orden o antes primero donde dice la biblia que se dieron tres decretos y donde el último o definitivo es el de Antajerges en Estras capítulo 6 versículo 14 así que después de la cita de Daniel 9 24 al 27 la próxima cita importante y que hace la cadena para entender y ver el cumplimiento es Estras capítulo 6 versículo 14 Estras 6 en el versículo 14 allí habla acerca de Antajerges que fue el último el que dio la orden definitiva para reedificar a Jerusalén y también encontramos de manera interesante también encontramos el otro detalle y es el hecho de que la reconstrucción y la reedificación de Jerusalén y los muros de la ciudad se completó en las primeras siete semanas eso explica porque a Daniel se le dan por separada las primeras 69 se le dice después de siete semanas y 62 semanas las primeras siete siete semanas siete por siete cuarenta y nueve años equivale al tiempo que duró la reconstrucción de Jerusalén y sus muros desde el año 457 hasta el año 408 antes de Cristo el año 408 se había terminado justamente como indicaba la profecía y cuando las 62 semanas que se le suman a las siete primeras así que un 69 en total vendría el Mesías para ser ungido como dice la profecía al final de las 69 eso ocurrió en el otoño del año 27 de nuestra era cuando Cristo fue bautizado y según nos dice Mateo 3 16 Jesús al subir del agua el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma descendió sobre Cristo siendo ungido ungido ya no con aceite como era ungido el sacerdote en la antigüedad del profeta y el rey sino que ahora era ungido con lo que el aceite representaba el Espíritu Santo que realmente fue el que le dotó de poder para Cristo desarrollar una vida victoriosa y sobre todo para lograr la victoria sobre el enemigo sobre el mal sobre el pecado y traer la justicia perdurable de la que habla la profecía de las 70 semanas también y desde ese otoño del año 27 entonces la profecía indica que a la mitad de la última semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda cosa que ocurrió cuando Cristo murió en la cruz que fue el momento cuando el velo del templo se rasgó indicando que ya ese santuario ese templo no tenía más validez aquí en la tierra sino que ahora teníamos que apuntar al santuario celestial a donde entró Cristo a ministrar según nos dice Hebreos capítulo 8 versículo 1 eso ocurrió en la primavera exactamente tres años y medio después en la primavera del año 31 es cuando Cristo muere a la mitad de esa última semana y tres años y medio después cumpliéndose ya la última semana ahí es donde termina el tiempo de gracia para los judíos como tal como nación con el apedreamiento de Esteban que ocurre exactamente en el otoño del año 34 y vemos como Pablo y Bernabé le dijeron a los judíos a los israelitas allí en Hechos 13 46 a la verdad era necesario por orden de Cristo de que primero se le presentara a usted el evangelio ya su tiempo estaba terminando pero como ustedes no se han juzgado dignos del evangelio y de la vida eterna nos volvemos a los gentiles desde entonces este gran apóstol que fue llamado justamente para predicarle a los gentiles le predicó a todo el mundo conocido por eso vemos aún las evidencias en las cartas en los libros de Pablo más de la mitad del nuevo testamento esa responsabilidad del apóstol Pablo que nos llegue hasta nosotros y que contenga la palabra de Dios la palabra del evangelio y ver el cumplimiento exacto de todas las profecías para honra y gloria del Señor que Dios pueda afianzarte sobre la roca eterna que es Cristo y pueda llevarte mi amigo y hermano a comprender la verdad en una forma especial en una forma particular y a entender que ya de estas 70 semanas no queda nada para el futuro el creer el entender o interpretar que queda de las 70 semanas para este tiempo ha llevado a mucha gente a elaborar teorías falsas como de que quedan 7 años que se van a dar de tiempo de gracia después que ocurra algún tipo de rapto algún tipo de secuestro nada de eso es bíblico las 70 semanas de año hallaron su cumplimiento en forma total y hasta lo que ocurriría después de las 70 semanas que fue lo que ocurrió con la devastación de Jerusalén todo estaba escrito y todo se cumplió todo de las 70 semanas ha tenido un cumplimiento exacto y por eso Cristo dijo arrepentidos el reino de los cielos se ha acercado y el tiempo se ha cumplido debe ser parte de nuestro mensaje también decirle a las personas que el reino de los cielos se ha acercado que se arrepientan y que el tiempo para que ocurran los eventos finales el tiempo se ha cumplido Cristo viene y viene pronto mi amigo y hermano el mismo que ascendió a los cielos a ministrar en el santuario celestial él saldrá de allí concluyendo así con la gracia y dando la oportunidad a que su pueblo se mantenga fiel aquí en la tierra para ser rescatado por él cuando venga por segunda vez que Dios te ayude a seguir comprendiendo su palabra a seguir creciendo en la gracia y fortaleciendo la fe entendiendo cada una de las profecías de la palabra de Dios oremos al Señor Padre nuestro que estás en los cielos bendito y alabado sea tu nombre por siempre gracias te damos Señor por tu palabra gracias por la luz que tu santo espíritu nos ha dado para ver a lo largo de la Biblia y de la historia el cumplimiento de las profecías de las 70 semanas gracias Señor por ayudarnos a comprender esta verdad y gracias por cada amigo y hermano por quien podemos interceder en oración ahora tú has escuchado Señor este listado de oración cada nombre cada persona de manera específica asístele visítale Señor dándole salud física mental espiritual completando la obra que has iniciado pero te queremos también agradecer por cada oración respondida hasta aquí Señor y gracias porque también podemos poner en tus manos cada amigo y hermano que está conectado y que se goza en el estudio de tu palabra permite que mañana nueva vez nos unamos a la misma hora para estudiar tu palabra en el nombre de Jesús amén amén que Dios te siga bendiciendo mi amigo y hermano y que Dios te agregó y que Dios te daba y que Dios te abrió que no te asegúe de